Así se vive en un país con el libro de portación de armas de Estados Unidos. Pelea callequera. Dale. Por él. Mirá. ¡Oh, shit! Esa con... Mirá, mirá. Mirá. Una piba ahí, con el arma disparando, disparó una pelea callequera. Mirá, mirá, mirá. Fijate. Imagínate, tenés una pelea en un semáforo y empezás a los tiros. Igual con la locura que hay en la calle, siempre está el fierro abajo del auto o el camionero que te dice que es el palo de madera para ver el tema de la presión de la goma. Hay una locura en la calle. No estamos, no somos los niños cantores de Viena. Tenés razón. Tenés razón, pero una cosa es que vos, con una acción individual, tengas un arma y otra cosa es que eso se legaliza. Son dos cosas que quieran. Porque eso puede generar... Una cosa es el delito y otra cosa es lo legal. Si vos vas a comprar armas en supermercado, prepárate porque los boliches van a estar todos enferrados, en las plazas van a estar todos enferrados. Entonces, una discusión por un gol en un partido de fútbol en Plaza Lacera se convierte en una balacera. Hasta en la mejor de las intenciones. Vos, por ejemplo, vos estás en tu casa y te vienen a robar. Y si vos tenés la posibilidad de que tenés armas en tu casa, vos lo catinás, el ser humano es a defenderse. A defenderse. ¿Y cómo hay que hacer? ¿Vas a agarrar el fierro? Es obvio. Y es lógico eso. No lo hizo el Bobby, eso. Se lo llevó al absurdo. ¿No lo hizo el Bobby, chicos? Se lo llevó al absurdo. Se defendió y defendió a la familia. Claro. Pero vos imaginate esa situación. Se salvó la vida de la familia, el Bobby. Claro. Una cosa es dentro de la casa. Pero si vos eso lo legalizás y das una libre portación... Tener un arma no la puede tener cualquiera. Es como manejar un auto o una moto. Vos si no sabés manejar un auto o una moto, no tenés por qué andar conduciendo. Tener un arma es exactamente lo mismo. Pero, Pollo, te lo llevo al absurdo. Yo no veo hoy que los delincuentes tengan problemas para conseguirse un arma. No veo que estén preocupados porque no saben dónde conseguir un arma para salir a robar y salir a matar. Las consiguen como si fuese padre. ¿Le puedo pedir a la producción que busque el video del tipo que mata al vecino, que le fue a reclamar por un ruido molesto y lo mató a él y al hijo? En Estados Unidos. En Nueva York, en Brooklyn. En Nueva York, en Brooklyn. Eso es la libre portación de armas. Cualquier discusión puede terminar en una muerte. Pero no cualquiera está dispuesto a matar, Diego. En eso no estoy de acuerdo. No cualquiera. Yo si tuviese armas... Lo dijo Moreno, Estados Unidos tiene un flagelo con eso. Pero si existiese... Se mata como mosquito. Es que el concepto de vida es distinto. Ahora, en ese que vas a poner, uno mide dos metros y pesa 120 y el otro es chiquitito. Sí, y el chiquitito lo puede adoptar y lo mata. El que mata es el chiquito. A mí que me permitan tener un arma en mi casa no significa que yo la vaya a usar, ni mucho menos que yo vaya a matar a alguien en una discusión de tránsito o a mis compañeros en el trabajo si me cae mal uno. Y hay que ver si la tenés porque primero va a pasar lo que dijo el comisario. Te van a hacer un text, va... Y hay que ver, por ahí no te la dan a vos. ¿De dónde trabajas en crónica? No, usted no. Usted no está apta por trabajar en crónica. No, y para un montón de cosas más. Y encima si trabaja con Maranzón y peor. Peor. ¿Quién está peor igual? Yo igualmente, a mí decime lo que quieras. Yo nunca toco un arma. No entiendo lo que van a tirar. No me gusta, no me gusta. Ahora, insisto, es verdad, en Estados Unidos vos vas a comprar una ensalada de fruta al supermercado y la gota, este, mirá. Este es, mirá. Esto es libre de portación de armas, moreno. Mirá, mirá, pollo. El hombre con una tijera. Discusión por ruidos molestos. Fíjate, la mujer lo trata de sacar, el hombre le dice, correte. Mirá, mirá, ahí. Saca el arma. El hombre va con una tijera. Sí, sí, está bien. Bueno. Ah, y justo se cortó. Y le tira a la espalda. Y ahí va. Mirá, pum. Ah, pero poca algo que se ve en el final. Sí, y mató al hijo de esa armada. Bueno, está hecho para eso, Diego, se llama clipbiking. No, pero está entero. Está entero, está entero. Está entero. Pero fíjense, hay una discusión en la, qué sé yo, ahí en el palier y lo termina matando a él y al hijo. Y le tira a la espalda, inclusive. Y le tira a la espalda. Pero aparte, yo esa discusión la aceptaría en otro marco. En un país donde... Cerraba la cultura, chicos. Sí. En un país donde... Porque a ver, si mañana nos invaden los ingleses, está bárbaro que vos agarrés un fusil y sacás a cagarte a tiro. Eso está bien. Pero con la crisis que hoy está sufriendo el país, la crisis moral, económica, social, vamos a poner esta discusión, a mí me parece que no es un momento para meter esta discusión. Ni loco, ni loco. Porque yo puedo entender que ante un caso de guerra o algo así, si vos tenés una... ¿Cómo se llama cuando vos haces las prácticas? Sí, las prácticas de tiro. Prácticas de tiro, todo eso, es una discusión. Cuando te invaden un país, es una discusión. Ahora, en este marco no la veo. No la veo ni ahí. No, la discusión que debería haber es el desarme más que la aportación libre de armas. Y se desarmen los delincuentes. ¿O no, Fede? Bueno, pero para que se desarme... Tiene que haber una política de desarme, tiene que haber una justificación, tiene que estar pensado el tema del desarme. Se naturaliza que el chorro tiene un arma en su casa y sale a matar. Acá le está tirando, no sé por qué, teníamos el video limpio. Pero acá le tira, lo mata al padre y al hijo. Los mata a los dos. Esto es la libre aportación. O sea, no nos confundamos. No, no solamente es la libre aportación. No va a traer más seguridad tener armas en casa. No es solamente la libre aportación. Es locura también, Diego. Porque si yo tuviese libre aportación de armas, no estoy tan loca como para ir a matar a uno porque me pone la música muy alta. Es lo que dijo Moreno. No todas las almas están dispuestas para disparar y para matar. Gracias, Moreno. No, gracias a vos. Bien. Atención. Sí. Sí. Vigat. Vos que sos un experto de seguridad, no recomendás que nos armemos. No en el sentido que lo dijo Moreno. Sin ningún tipo de restricción estaríamos facilitando inclusive que algunas personas que no están bien de la cabeza accedan a armas de fuego. Entonces, esto sería un pandemonium como la famosa ruleta rusa americana. ¿Vos sabías cómo funciona? Se reúnen 10 personas en una gasolinera, ponen mil dólares cada uno y salen a matar a la primera persona que vean en un auto verde cuya chapa termina en nueve, en las rutas del desierto. Como no hay motivo, la policía es muy difícil investigarlo. Y llegaron a la conclusión de que era un juego, el juego de matar. Entonces, para no llegar a eso, tiene que haber un mínimo de control. Quizá no un máximo, pero sí un mínimo. Bueno, pero el juego de matar, disculpame, lo utilizan diariamente los delincuentes que te van a robar una moto, vos le entregás la moto y te disparan igual. Bueno, esa es la bajada latinoamericana que se está dando ahora. Mato para que no me denuncien y mato para que no me reconozcan. Y también hay que decir que el tema de la aportación para solamente la tenencia tenés que dar un examen psicológico que es impresionante. Imaginate para la aportación. O sea, va a ser el doble del examen que te toman para la tenencia. Ahí está el video. Este es el video que les quería mostrar, mirá. Mirá. Ahí discuten. Sale primero la mujer. Esto es contexto en un barrio, en un departamento de edificios. Ya que lo arreglo yo, dice. Un edificio de departamento. Ahí sale el hombre, mirá. Va con una tijera, mirá. Y lo amenaza con la tijera. Con la tijera. Mirá. La mujer lo quiere sacar. Y él la tijera, mirá. Claro. Correte. Tipo grande. Ahí está el hijo. Saca el arma. Sí. Mirá. Mirá. Pum, le tira. Ahí le tiró directamente para la espalda y al pibe también. A los dos mata. A los dos mata. Y se mete para adentro. Esto es la libre portación de armas. Sin armas se agarran a trompada. Está mal. Pero no llegan a esto. No. Aniquiló a la familia. ¿Qué cosa tan grave pudo haber pasado más que ruidos molestos? Nada. O sea, acá no hay un problema. Nada. Nada. No debe haber pasado nada. Lo que pasa es que el tipo después va a justificar que se vio amenazado porque el hombre era de gran tamaño, tenía una tijera y qué sé yo. Hay que ver la justicia como actúa ya en Estados Unidos, ¿no? Porque esto es un homicidio. Esto es juicio por jurados y el common law. Es distinto a nosotros, ¿no? ¿Eso queda libre? No. Posiblemente de acuerdo al Estado de que se trate, que tiene su propio código penal. Bueno, quizá el jurado... Paga una fianza, queda libre hasta el juicio. Y además, luego el juicio por jurados puede entender lo que vos decías. La gran musculatura del hombre. El volumen de la persona que lleva la tijera. La gente que a veces es más peligrosa, recordemos el caso Roldán, es más peligrosa que un arma de fuego. Por eso está la ley de Tueller de los 7 metros. Puede ser de que sea considerada una pena menor. Mirá, es tremendo. Gracias, Follito. Me agradecemos. Cuidate. Gracias, Luisito. Se queda con Carlitos. Arranca último momento. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Se cansó de que le pegue a la madre. Esto es tremendo lo que acabamos de ver. Esto tiene que ver con la libre portación de armas. Cuando se discute la libre portación de armas, lo que estamos discutiendo es lo que estamos viendo. Esto es lo que sucede. Lo que estamos viendo es la libre portación de armas. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene acceso para comprar un arma? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, Lucas, va al supermercado, como en Estados Unidos, se lleva un litro de leche, un kilo de azúcar y un arma? Y un poco de lo que hablábamos y te comentábamos en el programa de ayer, Carlos. Imaginate dentro de una casa así un arma. Bueno, imaginate si las armas la empiezan a entregar en cualquier lugar y es de forma pública que la podés ir a buscar. Bueno, ¿sabés qué? Esto está pasando. Hoy a la mañana nos enteramos de un menor de edad de tan solo 12 años que se encontró con sus padres que estaban discutiendo. ¿Qué hizo? Esperó que el padre se vaya a acostar. Agarró el arma que tenía guardada en la casa, fue y terminó matando a su propio padre. Y eso es lo que estamos viendo en ese lugar. Se cansó de que le pegue a la madre. Dijo, estoy cansado de que le pegue a mi mamá. Agarró el arma. 12 años agarró el arma. Sí, lo mató al padre. Le disparó y lo mató. Ahí tenemos el arma. Este es el arma que estamos viendo que utilizó este chico de 12 años para matar a su papá. Exactamente. Lo que vemos es un arma calibre 22. Es el arma que utilizó el joven de tan solo 12 años de edad, sí, para ir a buscar al padre y quitarle la vida dentro de su domicilio. Carlos, esto fue cerca de las 23 horas. ¿Y sabés lo que te iba a mencionar? Bueno, empezamos a preguntar si esta era la primera vez que discutían los padres. No, no era la primera vez que discutían los padres. Ya la madre estaba cansada de recibir violencia de género por parte del esposo. El niño se cansó. Dijo, basta de discutir. Fue, agarró el arma porque estaba en la casa a la altura de un menor y terminó matando al padre. Bien, hay más información. Esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Ojo, libre portación de arma. Nene de 12 años mató a su papá. El arma está ahí, la casa está ahí, el chiquito de 12 años también está ahí, el papá lo mató. Sí, hay más información. Ahora vamos a seguir hablando de este tema. Sí, pero hay más información. Vamos.